Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más Hoy seguiremos jugando Warhammer 3 Con la campaña de la legión de la reina de la sangre Valkyra la Sanguinaria Y ayer nos quedamos en este estado de las cosas Declarando la guerra del mundo como siempre Buscando peleas y broncas Vamos a ver que nos quedaba a nosotros por hacer Porque ayer dimos un buen par de opes aquí Final de este día A Chrome ya lo movimos Vaquera Sanguinaria podríamos atacar No es que no llegamos, por eso nos quedamos ahí como que en nuestros territorios Venga, a este lo podemos subir Interesa subirlo Ahora que lo pienso, no sé, estoy seguro si quiero subirlos Que lo tenemos un gigante ni nada para poner Horrible Horrendo Es una calumnia, una estafa Bien, contigo queríamos reclutarte aquí Sin tener que cruzar el agua Pero no hay nada Genial Aquí hay algo para sacarle unidades Hay una unidad por aquí Otras por aquí ya Y aquí hay algo para sacar No Sí, bueno, entonces Entremos a esta provincia y vengamos para acá Y a mediados de camino Espérate un momento Esta ciudad es de esta provincia Ok, ok Entonces no hay problema Entonces Coge para acá mi niño Sí, porque si es esta ciudad es de esta provincia Entonces ya salgo de la provincia y no puedo reclutar la unidad que hay aquí para reclutar O sea, esta de aquí Y fijarse en eso siempre Inevitablemente Bien Bien, entonces Vamos a poner esto para empezar a sacar caballería pesada O sea, los caballeros de la legión del caos Subamos a esto De una vez Vamos a echar a esto a andar aquí Ok, y entonces ya el resto lo vamos a invertir en casita O sea, mis territorios seguros Lo siento mi gente Tengo corisita Bien Y aquí no podemos hacer nada todavía Aquí Podemos Sí, sí, podemos ¿Qué es el diamante este? Cambio de reserva de energética de los Bien Magia Aumenta Aumenta Sí, pero es que nosotros no usamos magia Así que este edificio de TAC no me sirve Me gustaría producción de piedras preciosas O sea, para aumentar un poco el comercio Pero Es que no me sirve en general El building no me sirve Y para esto no me canso en dinero Qué pobreza Qué pobreza Pero aquí también teníamos algo, ¿verdad? Sí ¿Qué teníamos aquí? Cambio de reserva de energética de los vientos Ajá Ingreso de todo Eso está Está bien Está bien Está mejor que tener 500 edificios de gemas de eso Mantener esto una vez Y aumentar el cambio de reserva de energética de los vientos Más un 20% Aumenta toda la fusión Eso está mejor que nada, ¿no? Pero Bueno, es que nosotros no vamos a reclutar aquí Así que creo que sí vamos a poner a hacer este edificio Bien ¿Quién me queda por mover? Nadie Por lo que parece Solo puntitos Ok Está aceptable Bien Ya habíamos puesto la subida Mejoramos esto Y ahora vamos a mejorar Y ahora vamos a mejorar a la amiga que tienen Bien La cuestión es Infantería Quiero mejorarla Esto ya hemos dicho que no lo vamos a mejorar Y caballería Lo primerito Ahora tienen 12 puntos más de carga 8% 8% 8 puntos más de defensa Cuerpo Sí, sí, niño Nosotros sabemos que tú sirves al dios de la sangre Ahora está más allá Siempre ha tenido una Una forma de decir las cosas horrendas A ver Esto es lo que yo cogía siempre ¿No? Porque me da más fuerza Y estabilidad ignia Pa' infernal Creo que era lo que yo cogía siempre ¿Puede ser? Sí La forma de corrupción de córner no me interesa Ya los edificios O sea, las provincias Como mis vasallos También reparten Corrupción de córner No me interesa repartirlo tanto Los vasallos lo harán O sea, entre los vasallos Y las provincias que vaya conquistando Ya seguirá siendo solito Sin que yo tenga que intervenir ahí Ni poner a nadie A que la corrupción de córner Suba a 500 Aparte, tengo investigaciones Que hacen que acelere La corrupción de córner O sea, miren esto Autoridad de córner Más uno por cada regalo de córner activo Ahora mismo tengo tres regalos de córner activo Significa que hay tres De... De... Corrupción de córner por todos lados O sea, activa En ese momento Hay un más de diez ¿Por qué? A ver, el resto de tipos Edificios, diplomacia Sí, es que hay mucha corrupción de córner Por ahí La verdad es que no hace falta poner más Esto lo reparamos Me interesa La verdad es que no Vamos a ahorrarnos el dinerito Bien, entonces Damos el turno del día No trae falta esto Un turno Y después... Ah, ok Después activo el último regalo de córner Es que eso era lo que más me interesaba ahora Para sacar devoradores de arma Eso es así lo único que me falta Creo yo Para tener mis arvis Al cien por ciento Entonces, tenemos el turno Terno les invito ya Adquisición de experiencia de personajes Más 25% Y... Echar a andar estos Siete turnos Siete turnos está bien Normalmente serían ocho Porque... Ah, la tasa de investición Ajo Sí, sí, sí Eso me acuerdo Bien, entonces Vamos a reventar A la autodocidad de primero Revolución de guerra Y si sus... Bueno, ya tenemos guerra Con uno de ellos Así que si sus aliados Quieren venir Que mueran también De paso Tenemos guerras Constantes y sonantes Para acabar con ellos Ehm... Ya hemos acabado esto Que Atenir está cerca por aquí Y puede que me llegara la guerra También pronto Así que ya hemos acabado esto Vamos a acabar esto La primera battle del día La poderosa autodoxia Con sus osos de guerra Y sus caballerías ligeras Más sus Treslis Por aquí y por allá Tenían un montón De Treslis de esto Estaba un poco preocupado Veo por el daño Que recibirían mis unidades Al acercárselo mucho A los enemigos O sea, cuando cargáramos Contra los enemigos Porque no iban a parar De disparar Los condenados Pero bueno ¿Qué hicimos? Bueno, como teníamos Despliegue en vanguardia Puso mis unidades Bien adelante Agregué a mis troles Y a mis monstritos Y empezamos a acercarnos Mientras que mi caballería Se quedaba a una instancia segura Del tiroteo de un enemigo Puso ahí a los lados Esperando que mi caballería Timo, mi infantería Entra en su rango Y de repente el enemigo Se puso nervioso Y empezó a reformar Sus unidades Entonces supe que Ese era el momento De atacar Porque Si no estaban formadas Todavía para disparar Sus flechitas Y sus tirotes No iban a hacer nada Así que cargué ahí De cara En el tiempo que ellos Estaban reformando A su ambi Y se formó Cargamos contra el flanco De derecho Y el izquierdo Y como pueden ver El enemigo estaba Reorganizándose todavía Así que yo Sin pide a cuna Cargué ahí Sin esperar nada A nada Y bueno Mi infantería Todavía estaba llegando Pero me dije Alquía Y devorados de armas Vayan a por Constant Constalting Constalting Y eliminen A desgraciados Si lo eliminamos El resto del arma Y perderá el liderazgo Ya que Kistef Tiene muchísimo liderazgo Para como cuando lo pierden Como que se lo recargan Fíjense esta unidad aquí Con tres unidades Y todavía con el liderazgo A full Increíble Bueno bueno Eso provoca que mayormente Nosotros matemos a todos Antes de que termine la batalla Y bueno El enemigo se dedicó A ayudar a Constalting O sea Sus unidades Dedicaron Su fuerza A apoyar un poco A Constalting Contra la barquilla Pero La barquilla estaba muy fuerte Y en eso Llega mi infantería Cada que contra el enemigo Y ya No llegan a disparar Un tiro En esta batalla Se fajan todos A melee O sea La mayor fuerza Que tiene Que tiene el army De Constalting O sea De Kistef y eso Es disparar a distancia Y les quite esa ventaja Antes de empezar Siquiera la batalla Una cosa que Le jodí muy bien por ahí Siendo casi doble Nosotros ya lo habíamos reducido Un número de 800 Y bajando Como pueden ver Con una velocidad Espelornante Habíamos prácticamente Ya ganado Esto Aunque bueno La batalla no la terminamos De ganar Hasta que matamos A Constalting Cuando Vaquia Mató a Constalting A las unidades Que quedaban Se les cayó el liderazgo Y ahí si fue que Nos comimos la victoria Para nosotros De todas formas Como en una ciudad No había que perseguir Mucho las unidades Solo asegurarse De que no regresaran Al combate Vamos Vaquia Metele el lanzaloso Ese por las nangas Y ahí murió Y con eso Se le cayó el liderazgo A las unidades Que quedaban Y ganamos Esta batalla Adiós a Constalting A menos por ahora Los atontados Se pusieron a A formarse De ahí ante mí Y unos locotes Vamos a Subyugar Llego de Saquear Y vamos a ver Si podemos Revivir a esta gente ¿Se puede revivir Un basado más? No creo Pero no pasa nada Ahora Quiero entregarle A las tierras Que les quite a esta gente O sea Que las que Dolcea le quito Pero ¿Tendimos unas cuantas monedas? Sí Vamos a esperar Que reponga un poco Se es turno que viene Le damos la city A nuestro vasaio A nuestro nuevo vasaio Si es que se puede Imagino que sí se podrá No sé Espero que sí Bien A ver Recluta contigo Mi niño No tienes nada Así que podamos Así que ven No, espérate Quédate Ahí Entra a la provincia Nada más Un poquitico Y después vienes para acá Parece que aquí Aquí también había Para reclutar Sí O sea Aquí hay para reclutar ¿Verdad? No Aquí no hay nada Voy a montar Los edificios Primero Genial Es que aquí Estos edificios Están peores Que los que están En la jetacuaja O sea Mi casa Aquí los edificios Están mejor en el nivel Y por eso También es más fácil Reclutar a mí Pero Yish Y si es más Otra cosa Pero bueno Guerra es lo nuestro Nuestra más guerra Mejor Obviamente A Kislev no le gustó Que va a atacar A la autodoncia Pero Yish Si quiere guerra También se la puedo dar No hay problema Con eso Mi vasaja De todas formas Tiene sus héroes Ahí repartidos Así que estará bien Oye, espérate Vamos a acercarnos Para acá Así que no tiene sentido Si no hay nada Para reclutar aquí ¿Verdad? Aquí hay algo nuevo No, tampoco Genial ¿Y aquí habrá Como para reclutar? No ¿Qué tenemos aquí Contra yo todavía? Yish Hay que poner cosas Bueno, en ese caso Come para acá Bien, contigo Si podemos reclutar Con más calma Porque tú estás en casa Y en casa Hay muchas cosas Para reclutar Mira, ¿cuáles son las cities De esta provincia? Esta Y esta Ok Entonces prácticamente Entraré Con pasar de esta línea Ya estoy en La provincia ¿Verdad? Sí Ok Pero aquí no hay nada Para reclutar Genial Perfecto Nada que hacer aquí Aquí cabería pesada Aquí hay una unidad Vamos a hacer el viaje hasta acá Así le da tiempo A esto de reponer un poco Dios Es que es muy lento Sin los edificios Al máximo Bien ¿Qué hacemos ahora? A ver Nos quedamos con el hierro Porque me quería quedar con el hierro Me quiero quedar con el mamón Pero hay que ir acabando Con esta facción ¿Verdad? No la podemos dejar a medias ahí Entonces yo diría Vamos a atacar aquí Saqueamos Y si me alcanza Con lo que se me suma De movimiento en campaña Para llegar hasta aquí Estaría yo Muy agradecido No Entonces acerquémonos igual ahí Para venir para acá Y pum pum Y quedarme con el mamón Y después decir Si voy a coger para acá O subir para acá De todas formas Hay un army aquí Lo que Bueno Scrum todavía tiene que Conquistar aquí Saquear Esa era la misión ¿No? Si ya me dieron los 1200 Ok Entonces Ocupemos Entonces bajamos Con Chrome Para acá Y que venga subiendo O sea ¿Verdad? Con Goulash Cogemos para acá Y cogemos para acá Y saltamos para Estar Para esta encenada aquí Y con este Saltamos aquí para acá Ah no Pero todavía me queda Este asentamiento Entonces creo que Le vamos a dar la OTAN A quien de que se ocupe de eso Pero es que A veces se demora mucho En reaccionar O sea Se demora mucho En cumplirlas O tener el problema Quiero esto Dije ¿No? Así que vamos a subir aquí Mentor Y indomable Bien Con Goulash Si te han estado Disparando Esta vez si te dispararon Pero No tenemos Para reducir Daño por proyectiles Chats Bueno En ese caso No nos queda otra cosa Que mejorarte la infantería Contigo si quiero Primero ponerte A subir la reposición Tú puedes tener A subir el daño En melee Y tú Ya Perfecto Tienes la reposición Ya andando Bien Detalles Tenemos que equiparte A tu héroe Por lo menos Nada nuevo Bueno Ahora si Esto es para Los comandantes Vamos a darle Esto Esto Y También esto Retos mágicos No tenemos Nada O menos Nada Que Este mejor Que lo que tenemos Puesto Tú no tienes Nada puesto Pan pan Creo que con eso Nos quedamos Sin nada ¿Verdad? Un talismán De estos Verde Y todos Tienen talismán Verde O mejores Bueno No pasa nada Cogemos Algo De dinero Que ya gastamos En parte Soy un genio Aquí podemos Subir algo No Bueno Si aquí Subimos el crecimiento Si Esto es tanto Porque esto Suba más rápido Me da que nos falta El dinero Constantemente Pero No voy a reparar Eso Se está reparando Solito Deja que se repare Ahí solito Esta provincia Hay que empezar Pensando en Venderlas De una vez y por todas Decretos Pa' dónde Ah, va acá Ok Eh ¿Cuántos tenemos esto? Hay que matar Bien Entonces Demos el turnito Chao A ver si Kislev Me declara guerra o no ¿Qué haces si ni siquiera Ha llegado Donde están ustedes? Pero bueno ¿Quieres guerra? Ok No hay problema Los ojos furiosos Se abren Tus acciones Han captado Bueno Esto ya lo hemos leído Unas cuantas veces A ver Aquí sí Una experiencia de la unidad Ajá Un loco dragón De chabón De esto Estaría bien Porque al final Es como un gigante Bueno no es directamente un gigante Pero sí Personaje herido Harald Hamahed Perderíamos a Harald Hamahed Por un rato Hasta que se Hasta que reviva ¿No? Pero A ver Esta arma Media corrupción De corne Más 10 Ataque a cuerpo a cuerpo Más 20 Actividad de los ataques Mágicos Daño por ambos Pero frente a habilidad Atrapalmas Y atributo Indesmoralizable Ok ¿Y qué hace La habilidad Atrapalmas? No se puede mover Alcance Más un minuto No sé ¿Qué hace? No me han dicho ¿Qué hace? No me dicen Lo que hace Habilidad activa No se puede mover ¿Qué? ¿El enemigo No se puede mover? O sea Eliminar a Harald Hamahed Está en el Army de Gulash Por ahora Creo que Voy a aceptar esto El enemigo Yo que imagino Que esto es una habilidad activa Que se activa Y no permite El enemigo Más que da Un daño A la melee Horrendo Miren Esos daños Por ramas Perforantes 250 Alero que yo le ponga Al comandante Que yo le ponga Esto va a ser La hostia Al dar un golpe Mata cualquiera Así que lo voy a coger Heridas Se necesitará tiempo Para que las heridas Del Harald Hamahed Se curen Si, si, si Yo lo sé Yo eso lo entiendo Oye Constantine Yo no te acabo De liquidar a ti Como tú estás vivo ¿No? Me pareció Acabo de liquidarlo Y ya volvió A la miércoles What the fuck Le damos A Aquí se El problema es que Guerra con todos Al mismo tiempo Podría ser un problema A la larga Vamos a pasar De largo Puede que sea Lo correcto Si, vamos a Pasar de largo Aquí ¿Quién vive? Ah Estamos en guerra Uy, una fetalidad oscura Me la quiero quedar Con los enanos Esto tenemos guerra También Ok, ok Bien Entonces Ustedes Vamos a Ver si pude Darle ¿Cómo se llama esto? A tal de los engendros No, no se los puedo regalar Shit 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 Entonces Dejemos salir A un Goombasai Amigo A ver Esta gente Tienen Dos provincias Esta gente Tienen Dos Tres provincias Entonces Vamos a ver Si se la podemos Hender primero A esta gente De ser posible No No se puede Shit Maldita sea Se habrá quedarse La gente Qué remedio Vártel de los engendros Era, ¿no? Si, yo creo que si Seguimos vártel de los engendros Si Quédate con ese niño Ahí, para que lo disfrutes Dinerito A tu amo Y todo poderoso señor Y quédatelo Bien Quieres afectarle Eso oscuro, obviamente Entonces Vamos a cambiar de dirección Vamos para acá Y después venemos para acá Bien Contigo, mi niño ¿Qué podemos recrutar? Nada De momento ¿Estamos dentro de la provincia? No No creo que no A ver Si, si Estamos dentro de la provincia Entonces Cojamos primero para esta O sea Vamos para esta provincia A ver si podemos recrutar algo ahí Y nada Y volvamos para acá Aquí sí Perfecto Jaco, Jaco Mientras más diga eso Más me deprimo La verdad Es triste Vamos a transformar a cada uno De estos O no, espérate A ver, si, si Vamos a Digitransformarlos a cada uno De estos En uno por separado Bien Bien, tú también Tú también estás reclutando a mí Uy, tenemos dos aquí Algo más que reclutar No Entonces, como dijimos Vas para acá Bien Suena la papa caliente Aquí Y vamos a ocupar Y antes Se está muriendo Me da la impresión Cada vez pierde más vida Ahora vamos a reponer un montón Pero cada vez está más cerca De morirse O sea, pierde más De lo que repone A ver Vamos a darle esto A alguien que Se puede usarlo Tengo que hacer la misa Tengo que hacer la aventura De 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 Esto Que sea débil O que no tenga nada Como este héroe de aquí Y así le damos O sea Vamos a darle esto De paso Mejor que nada Supongo yo Bien Entonces Candelago El gigante Está muriendo ahí De a poco Entramos A los territorios De los EFOS No importa Me molesta No, no tanto Yo creo que tenemos Un tratado de base Aunque me Así que Si me declaran la guerra O sea Para cuando me la declaren Ya habría acabado Con los ahogados Así que no me molesto Que se nos en todo Lo que quieran conmigo Bien Entonces Estas tierras La verdad que sí Yo no había construido nada Aquí El problema es Si tenemos a tener Entonces Hacémoslo Si para mejorar Mi crecimiento Y la fuerza de proyectiles De los ginetes Vapro Esta es la que puede Que no lo usen mucho tiempo Pero cuando haga falta Como dije Sacaremos un army De trash Pero las unidades No serán tan trash Por todos los edificios Que hay por ahí Ayudándolos A mejorar sus estadísticas Bien Voy a darle Esta provincia Este asentamiento A esta gente Oye Dice que me apurre Ya se lo cae Ola Dinero Que me ha dado Es mucho más Que los noska Bueno es que los noska No creo que No es que no quieran Dar temas Es que simplemente No tienen de dónde Dar temas Ok Con esta sí Me voy a quedar Y Aquí No quiero nada La verdad Pero este ahora Van a ir para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Y Guler Se va a ocupar De estas Ok Después nos viraremos Para Los edfos locos Estos que no sé Ni dónde están Me declararon la guerra Ahí No sé ni dónde están Bueno Veo aquí Una provincia De los desgraciados Pero no veo más nada Les daremos Cuando haya el momento Supongo Bien Entonces Ya me queda Ya me queda No me queda más nadie Parece que no Entonces Puntitos Gullgash 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 Eres el único Que coge puntitos Yes ¿Dónde murió Harald Haramahed? O sea Está por aquí O sea Cuando revivió Va a revivir Por aquí Y como Gullgash Todavía va a ocuparse De atacar aquí Y aquí Y todo esto Para acá Yo imagino Que le va a tomar tiempo O sea Que le va a dar tiempo De alcanzar A Gullgash A Harald O sea A Harald Además le dará tiempo De alcanzar a Gullgash Cuando se Cuando revive El condenado Vamos a subir esto Inevitablemente Queda el turno Ya que nos quedamos Sin plata Acabemos con esta facción Que es una facción Pequeña Que es aliada A la autodocía De Kislev Y por alguna razón Se le juntaron A la guerra Pero no pasa nada Tienen dos asentamientos Nomás Así que Yo creo que Los eliminamos rápido Si les damos duro O sea Con Vakia Tenemos el turno El que pasa Otro jefe Loco Esto me declara En la guerra Impresionante No paro De tener enemigos Por todos lados Bien A ver Como dije Quiero darle primero A los enanitos Así que Vamos para acá Vamos a cambiar El modo de marcha Y vengamos para acá Es que Ahora me tomaría Otro turno más Pero si me salgo Bueno Si me atacan No pasa nada Creo yo Bueno Ni todos esos Uy Si tienen unidades Torchas Pero creo que Podemos con ellas Igual Vamos a acercarnos Si me atacan Fuera de la guarnición Sería bueno O sea No tendría que pelearme También con la guarnición Eso estaría bien ¿Qué podemos reclutar aquí? Nothing Nada de nada Donde tenemos aquí Algo para reclutar Nada Aquí tenemos algo Venga Aquí podemos reclutar Aquí también Entonces Vamos a mandarte para acá Y después regresas de nuevo Para acá Uy Qué horrible Lo primero es que también Estamos reclutando demasiado rápido Demasiado con tanto ¿Verdad? Venga acá Esta gente pueden tomar Esta guarnición Con lo que tienen Tienen un montón de unidades Y los troles Esos son fuertes Pero cuando pierden El liderazgo Se acaba la matada Prácticamente para ellos Ya dijimos que te iba a mandar Para acá Espérate 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 ¿Puedes reclutar algo? No Entonces seguimos para acá Bien Gulgash Mi hermanito Vamos para acá Podríamos regalarle Esta tierra a alguien Primero que están muy alejadas De cualquier Basada de baleado Que tenga allá por aquí Creo que No va a poder ser ¿Verdad? Sí Vamos a tener que conservarlas Por ahora Venga acá Nosotros seguimos Comiendo desgaste Pero si tenemos A ver ¿Por qué tenemos desgaste? Tenemos la reposición Y el desgaste O sea El desgaste Al máximo A2 Y la reposición Al máximo subida Deberían estar reponiendo De a poco ¿Por qué? ¿Y me falta una unidad? Ah, no Ahora más esto Ok, ok Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta provincia? Ah Desgaste vampírico Ok, ok, ok Sí Ya, ya Ya caí Ya caí Ya caí ¿Por qué? Bien Entonces ahora sí El próximo turno Empezaremos a atacar Por todos lados A los ahogados Eso no me alegro De que mis Basajes Estén ocupando De todos los enemigos Esto que hay aquí Me parece un poco raro Que no avance para acá Uy Rayclan tiene una fataleza oscura Ahí que quiero Bueno, las quiero todas Bien Entonces A ver Para acelerar El reclutamiento Aquí tendré que poner Algunos edificios Más militares Además que no nos da Para todo Así que voy a seguir Concentrándome En lo que hay aquí Primero Y si Subamos esto mismo Que no me sirva nada Acabemos de subirlo Salir de ello Bien Entonces Turno A ver si los enanos Tienen bolas Uy La autodosia quiere meterse En la pelea Fíjense que Se acercó Nada más que yo me acerqué A los A los enanos Los enanos salieron corriendo Y la autodosia Se me acercó O sea Quieren darme Entre los dos armies La cuestión es Yo llego a darle Alguno No Obviamente no Porque salieron corriendo Como de eso Cuando me hacen eso Nenga Tú no puedes bloquear O algo así No Asesinar si podrías Pero no puedes bloquear Y lo que has reclutado Es trash Nada más Pero con mi caso Te voy a hacerlo De verdad Venga Llegamos a los fatales oscuras Que es lo que me interesa Sí Entonces Entremos ahí Saquemos Y posiblemente Vengan los dos a mi parrilla Pero está bien No me preocupe El army De la autodosia La verdad que no Está Muy jodido El niño Regalar al pasado No Obviamente que no Es una fatales oscura Me la voy a quedar Ocupar Directamente ocupar Ahora tenemos un vasario nuevo Aunque no está con vida todavía Pero tenemos un vasario nuevo A ver La autodosia no llega A mis tierras Y los enanos me están oyendo Tengo que atacar aquí también Para Poder acabar con ellos Tenemos A los enanos del caos aquí Que Quiero esa city Tiene una ciudad de hierro La quiero Ah no No suave victoria No me sirve de nada Pero bueno Tal vez hagamos alianza con ellos Al menos por ahora A ver Esta provincia Tiene Esta ciudad Y aquí De allá O sea Prácticamente no tengo que acercarme A las A las fortalezas oscuras Solo tengo que entrar a la provincia Que es Como puedo estar en medio No veo muy bien Aquí Y entonces Vamos a ver si puedo reclutar Si Y ahora regresamos Para acá No tenemos nada Para reclutar O sea Es que creo que voy a mandar Este ambi para acá Así Medio maltrecho Como está Creo Que lo voy a hacer Vamos a darle un héroe Para in the corner Este tiene Algunas cositas Bueno Resistencia Física Y de proyectiles Y así ya Más o menos El ambi estará mejor Bien Podemos reclutar algo No Ni es café Seguimos Para cantos Ah no Vamos a entrar a la provincia Ya tenemos Aquí no había nada Para reclutar No entramos a la provincia Aquí Si No hay nada Vine para aquí Ah porque es que puse esto Y pensé que para cuando Yo iba a llegar aquí Iban a tener que Habería pesada para mí Pero no No ha sido el caso ¿Cuánto por ciento Tiene la caballería Pesada de los caballeros De cada uno Esto 15% No es bastante poco Tenemos estos puestos Debería subirlo Recomendamiento De guerras locales Más 20% De probabilidades De reabastecimiento Para los bárbaros De corne Para los bárbaros De corne Eso no Make sense Bien Entonces El próximo Saquemos Hace poco Así que creo que No vamos a poder Saquear De no Bueno Podemos saquear Pero no me van a dar mucho Así que Ocupemos directo Sí Ahora la provincia Me pertenece Vamos a activar esto Y vamos a esperar A quien se acerque Para ayudarle A esta provincia A la verdad Pero contigo No hemos saqueado Bueno Aquí por lo menos No hemos saqueado todavía Así que vamos a hacerlo Si nos entra Algo más Se pasa Subir el liderazgo Para los troles Y causar terror Y todo eso Se lo ponemos A la caballería Para que cause terror Saqueamos 994 Dios Qué pobreza Esta gente No tienen ahí Dinerito para regalarme ¿Qué me ha dado la madera? Munición De genitos Oro Ah La madera Es la que te la da La munición No sé El aumento de munición Entonces Voy a empezar A quedarme con la madera También porque Me he dado cuenta Que A la larga Me podría dar La munición Que necesito Para los genitos Pero Uff Mira acá Podemos subir Yo todavía No podemos subir A nadie No Pero bueno Creo que hayamos Hido mis amigas O no Cogimos algo De dinero Y todo Así que vamos A empezar A construir Para acá Esto me sirve Ahora mismo No mucho Pero igual Esto sí Me sirve Y ahí me quedé Dios Cómo cuestan las cosas Es horrible Necesitamos Muchas batallas Por turno El problema es que Estamos viajando Mucho de aquí Vaya Ahora yo creo Que va a haber Unos cuantos turnos seguidos De batalla continua Así va a mejorar Mis construcciones Y voy a poder Me actualizar Mis amigas Y todo eso Ok Dios Ahora en qué Te gastamos Los puntos Hay que gastártelo Pero en qué Vamos a darte De aceptar unidad Aunque lo voy a usar Pero Es mejor Que me esté Recordando Constantemente Hay que poner Los puntos De algún lado Vamos a terminar De subir la infantaria ¿Qué te subimos a ti? Ah, reposición Sí, muy importante Daño a la melee Reposición Daño a la melee Y ya está Ahora vamos a ver Si los dos tienen Entre los dos Tienen valor De atacarme O no Condenado Me dio a comer Si hay Y vino En mi delfo De estos por aquí ¿Puedo alcanzarlos En el agua? No los alcanzo Entonces Seguimos avanzando El problema Es que sé Lo que van a hacer Van a Automáticamente Que yo me vaya De aquí Van a desembarcar Y van a ir A por la ciudad Y si voy yo Por ellos Obviamente Me van a correr Van a huir de mí Vamos a ver Qué inventan Seguro que van a salir Corriendo Veamos qué hacen A ver si tienen Los exceses O sea Los huevos De atacar Vienen a por esta City de aquí Vamos a ver Si podemos impedirla Con una marcha Rápida Para allá No, no Ahí vamos Bueno Entonces Vamos a ver Si podemos destruir La mía Esperar Y que no me estén Saqueando Porque Acabo de Reponer esto Andar Para que me lo vengan A quitar ya ¿Y ustedes De dónde salieron? Rebeldes Una facción De rebeldes Aquí Sí, pero creo Que no es conmigo ¿No? A mí no se me ha Acusado Ninguna No me ha Pasado No me han Informado De ninguna Rebellión Así que no creo Que sea conmigo Bien El guía La autodosia nos está cayendo atrás Pero obviamente Si me acerco Van a salir corriendo ¿Verdad? A ver Vemos la cámara del mapa Sí, si llego Me van a oír Me gustaría entonces Acabar con los enanos Estos Pero le van a dar La fataleza oscura Que es algo que no quiero Tampoco Cómo me molestan Que me trajinen ¿Qué tal el último asentamiento De los enanos? La autodosia va a salir corriendo Como se espera Pero bueno Vamos a atacar igual A ver si tienen los exces Pero no lo creo Ahí Miren los corren Miren los corren Y ahora obviamente No los alcanzo Esto está puesto aquí No me interesa Lo voy a quitar Es que no me interesa La magia Es que el corno No tira un hechizo Por patada Sí, la femea Lo que tú estás haciendo Correr De las fuerzas del caos En vez de luchar Contra ella Es enfrentarte Como un hombre Corres por ahí Como una parra Dito cobarde Recordamos aquí No No podemos ahora De momento Tu señor Ha regresado Bien Nada Entonces Para acá Creo que donde había Una caballería pesada Sí Perfecto Perfectísimo Creo que ahora sí Me voy a todo el mundo Regalos del caos Fue quitado ¿Por qué no se activa? ¿Cuánto me falta? Ah, ok Los tres turnos Ok, ok ¿Y qué fue lo que se mejoró? ¿Desbloqueó? Etcétera ¿Qué hiciste de prensa Los señores del caos Absoluto A los señores del caos Absoluto Ok No veo nada No vamos a ir Se me escapa la vista Bien, entonces Tú Aquí Para darte el lacerador Y después Otras cosas Mejoras construcciones Vamos a seguir De atrás para adelante O de adelante para atrás Vamos a ver Que podemos mejorar Y en dónde Aquí tenemos para mejorar Vamos a mejorar Primero economía Vamos a mejorar Primero crecimiento Vamos a mejorar Primero crecimiento O Mejor todavía Vamos a poner primero Caballería pesada Sí Ahora Tú estás ahí En forma Y esto No me interesa Conservarlo Ahora que lo pienso Se lo podemos dar A mi masadito ¿Cómo se llama Este lugar Feo? ¿Se lo podríamos dar A esta gente? No creo Está muy lejos El bosque De la bruja El bosque De la bruja Ahí está Cómeme niño Para ti solito Para que te diga Y por aquí No tenemos nada Más que esto Porque prácticamente Están parte protegida Por los asentamientos De nuestro pasaje Así que todo bien Creo que entonces Tenemos algo Para construir Que vale la pena Ah, dinerito aquí Está bien Bien Ahora sí Vamos a dar el turno Todo decía Huyéndome Con tanta gente Es horrible eso Ah, se refugiaron En los asentamientos Se supongo A atacar ahí Sí, bueno Hasta que decida Eliminarte Eh ¿Qué? ¿Me vas a declarar La guerra? ¿Hace todo? Sí, yo me imaginé Que ibas a Saquear ahí Ibas a salir corriendo ¿No? Vamos a te esperarse Asentamientos Saqueados Sí, yo Yo lo sé Rebellión inminente ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, primero podemos quitar esto No tiene sentido Y después está el problema De la rebelión va a salir Sí Porque Tenemos demasiadas Cosas diferentes Aquí ¿Dónde está la army Que estaba aquí? Ni idea ¿Para dónde coyeron? ¿No se va a originar Exactamente Pero la me cogió Para acá Vamos a perseguirlo Entonces Sí, te veo Tienes una misión Ahí encima Que me permite verte Cabronazo Bien Sí Vamos a por los 12 Así los enanos Hacen el favor De ocuparse De esta gente ¿Están en guerra con ellos? No me están dejando ver Lo que es Enanos Hacen Hacen ¿Dónde están? No salen todavía Pensé que al verlos En el mapa Ya nos presentábamos Como tal Pero no Veo que no Entonces Aquí les veo Para la autodulsa Que imagino que van a abandonar El asentamiento No creo que luchen Para defenderlo Tal vez tengan los exces Pero creo que no Ya tienes un héroe Eso es bueno No Ah No se ponga a entrar a la provincia No tenía por qué entrar Error mío A esta si quiere entrar Porque quiero volver a casa Que seguro Hay que habería pesado Para coger Dos unidades Incluso Perfecto Coge para allá Hasta aquí Puedes entrar Y ahora cogemos Lo que tengan aquí Cuatro monstruos Nos faltan Nos faltan un montón De monstruos Ahora creo que lo pienso Faltan tres monstruos O sea No nos faltan tantas unidades Para ir a la guerra Si no Nos faltan monstruos Se quedó ahí Cláser los botes No que me moleste No Pero Yo muy contento Acaban de coger el tesoro Ese por accidente Y yo que quería cogerlos Después de masacrarlos Ya hemos tocado Miren el altario ahí Que se cree que porque va en grifo Me va a matar Se cree muy importante Pero bueno A ver Como teníamos este particular mapa Que toca cuando luchas En batallas marítimas Monté y preparé mi infantería Ahí un poco como que En el centro Y a los lados Preparé mi caballería Después del bosque Para que mi amigo no las viera Tenía un poco de caballería Pero no No era un problema La caballería La verdad que no Tengo mi revienta cráneo Si va como Un bulto de caballería O sea De caballeros de caos Del corne Que eso Joroba El único problema Las unidades a distancia Como tiende a ser Con los Air Force ¿No? Pero me dije Supongo que si Dejamos que nuestra infantería Entre en rango Primero Después me dije O sea Fue lo típico Me dije Si dejamos que mi infantería Entre en rango No me adelantan dos años De forma no tienen Tantas unidades Esquero Pero después me dije Tienen bastante pocas Aquí a los flancos Si atacamos ahora Puede que el centro Se virie O sea Las unidades De los alqueros Del centro Intenten apoyar Los flancos Y cuando la infantería Entre en su rango No disparen tanto Ese fue mi plan Como pueden ver Empezó el tiroteo ahí Daño era bastante poco Envié a Gul'dash Por el comandante Porque este fue A detener a los troles Me pareció muy raro Que quisiera detener A los troles Pero ok Empezó la batalla de pica Ahí Contra él Y los troles Yo no sé por qué Ataco a los troles Pero bueno Gul'dash se iba a ocupar De él Cargamos con nuestra caballería Por ambos flancos Y nuestra infantería Iba llegando al centro Y la caballería Inemiga intentaba Creo que Evitarnos Puede ser eso cierto Es de que Le envié Los reventacráneos Encima Y ellos estaban Por aquí Y los reventacráneos Dieron prácticamente Esta vuelta Alrededor de esta unidad Alquera Y se quedaron Trabajando con ella Y al final Si escaparon La caballería Impresionante Cargaron contra la infantería Pero El daño fue muy bajo Tienen demasiada madura Los condenados 152 Y bueno Pero el flanco derecho La cosa estaba Prácticamente igual La caballería Huyéndole a mi gente Pero dije Ok No le voy a caer más Atrás de la caballería Simplemente voy a cargar Contra sus unidades A distancia Para que dejen De estar disparando Y entonces Repartí como que Dos unidades de infantería Encima de todas Las unidades de distancia Que ya satisfazaron Todas de disparar Y se fueron a la melee Y con eso Prácticamente Habíamos ya casi Ganado esto En la pelea Esta ahí Contra Contra el gulder Se metió El águila Por eso le tiré Mis Ogro dragón Encima Que son efectivos Contra unidades grandes A ver si la matan Pero murió primero El comandante Del army enemigo Eso provocó Que el resto del army Se le cayera el liderazgo Aparte de estas unidades Que tienen La habilidad Indesmoralizable O sea Que no se desmoralizan Se quedan ahí Hasta el final Por eso tuve que matar A todos Pero bueno Prácticamente ya ahí Fue donde terminó Esta batalla Cuando murió el comandante Intenté matar al héroe Pero creo que se me escapa Y al águila también Pero o sea Me prendió vuelo Y era imposible Para mi alcanzar Y así terminó esto Adiós a los elfitos Vamos a coger Dinerito Y se hundió el barquito Bien Creo que ahora por ahora No había más nadie Sí porque eliminar a mí es sabroso Pero hay que hacer otras cositas Vamos a dirigirnos entonces Hacia acá Y volver a lo que estábamos Que era darle A los ahogados Hasta que se ahogaran Bien Bien Tienen que alcanzar El primero enemigo Y creo que ahí quedamos con el turno Y creo que ahí quedamos con el turno nuevo Dios Que las batallas están muy lentas Estamos peleando muy poco Por turno Y por eso estamos avanzando tan pobremente O sea A lo que se refiere Económica y militarmente Pero bueno Con el tiempo mejorará la cosa Cuestión nada más De que el enemigo Deje de correr de mí Y de mi enfrente Para ya hacer dinero Con sus cadáveres A ver Esto es para las unidades Ajá De infantería Pero de rango 7 superior Esto es lo mismo Aunque esto no me interesa tanto Esto no me interesa más Cuando llegue el momento De tener unidades de rango 7 Ah es que ya tiene rango 9 Es que es cómico Ya están ya Como tienen que estar Bien Algo que reparar Con el nivel que tenemos Oh esto Ok Esto se puede ir La verdad es que ¿Para qué? Y aquí ocurrió una rebelión En el turno que viene Por lo que tengo entendido No que yo pueda hacer nada ahí No Vamos entonces Dar el turno Y a ver en qué ciudad Aparece la rebelión Ahí aparecen la rebelión Ok Si la verdad es que no puedo hacer mucho ahí Ahora vamos a ir a eliminar Esa facción ¿Derrubamiento de sangre? Ajá Almas No, ninguno de los dos me interesa Me interesa La pasta La verdad Ya que me van a dar algo de ella Si ahora yo me voy a buscar De la rebelión Virarme para acá de nuevo Es genial No paran de hacerme virarme De aquí para allá Muy pocos hanbis Para mantener el frente Bien A ver Entramos al agua o no A ver si tienen valor De atacarme los tres hanbis Si me pongo aquí O sea Si tienen valor de atacarme Los tres al mismo tiempo Sería una cosa que pudiera pasar No sé Tal vez estoy perdiendo mi tiempo Puede ser eso también Uy Ahora regresamos Perfecto Un total almero Y así de fácil Conseguimos un 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 arma única Un equipamiento mágico único Ahí está Bien A ver ¿Qué pasa por aquí? Nada por ahora Obviamente la autodosia Se ha ido corriendo Vamos a Arrasar Digo Saquear Si nos entra algo de dinero Uy Podemos regalarle esto En Basai O que todavía no existe Si Perfecto Ahora existe Ok Podemos salir para acá No llegamos a darle La fortaleza ¿Verdad? No Pero casi Pero casi Casi Bien ¿Cómo va contigo La reclutadora y eso Mi niño? Mal Porque no tenemos Nada que reclutar Definitivamente muy mal Ni nada por aquí Para reclutar En una milla Genial ¿Qué hacemos contigo? Que no me gusta Seguir perdiendo dinero Ahí En vano Entonces lo que vamos a hacer Es darle unidades Trash O sea Mezclar Téanme con unidades Trash Y creo que con eso Tenemos por ahora Y empezar a atacar Con ellos Aunque sea solo ciudades Y asentamientos pequeños Será algo Con el tiempo O sea Digo yo que debe ser algo ¿No? Y me darán algo De dinero Mientras tanto Bueno Ese es mi plan Ahora mismo Ese es mi plancito Ya podemos mejorar Este troll Perfecto Este también Este no Porque tiene rango Y porque este Ok Y entonces Empezamos a apoyar A Valkia En el frente Con este Ami de trash Que con el tiempo De evolucionar Así Porque es que Estoy perdiendo mucho tiempo Ahí con ese Ami intentando reclutarlo Porque por como O sea Si por lo menos De vez en cuando Al entrar en una provincia Pudieras reclutar Una o dos unidades Pero no Es que a veces No tengo Porque es que Estos Los tres oscuros Aún no están Ni listas Ni remotamente Y es un problemita Eso Bien Entonces Tú ya casi estás Sí Solo necesitas Unas cuatro unidades más Aquí dos de caballero Dos de infantería Es justo lo que nos ha afectado Aunque ahora que lo pienso Nos afectan monstruos También Mostrarme una cosa Que está un poco Más difícil ¿Verdad? Vamos entonces A reclutar De troles Por ahora ¿O qué hacemos? Hay troles Aquí para reclutar Sí Hay esos monstruos Por aquí Entonces vamos a terminar De reclutar Cuando lleguen aquí Y con eso Volvemos a dar el turno Por lo que veo ¿Dónde se fue a construir algo? Aquí Nos interesa La saquearon hace poco Vamos a dejarlo así mismo Como está Tal vez tratar paz Con esta gente Ahora sea lo mejor De nuevo Más que ningún basado Me estaba ayudando Tampoco Yo pensé que por lo menos Iban a intervenir De vez en cuando Pero si estoy mirado para acá No puedo poder dejar para acá Entienden Es la cuestión Y ya le metí algo de dinero No, yo creo que no No hay problema Creo que no Bien, podemos subir algo Entonces en esta city De aquí De la chat Que no quieren crecer solas Acá esta la tomamos hace poco Y no pusimos nada Sí Vamos a poner Economía primero Y ahí nos quedamos Hierro quiero ponerse Hierro sí Y aquí Supongo que es Lo mismo o no No tenemos dinero Eh, somos pobres A ver, da mejor turno Entonces A ver si saqueamos un poco La autodencia Para sacarle ese dinero Uy, mira Reunieron a todos sus zombies Ahí en un punto Perfecto Los masacaré a todos juntos ¿Qué pasa, mijo? Declaración de guerra No hay problema Empacado también Estaré esperándote A ver Costos de construcción Obviamente que no Ya los costos de construcción Me están creciendo Por encima de la cabeza Me eliminar a este Personaje Erick Sangren Destructor Para darle dos mites De experiencia Y así, bueno A ver, da que ninguno No me interesa Pero por lo menos El otro ayuda un poco A mi vasallo ahí De mejorarse Genial Otro rebelión Horrible Uy, se terminó eso al fin Sí Costa del reglamento De las unidades de bárbaros El caos Cabarrisa de regalos El caos Más dos Las unidades de devoradores De armas Reserva Ah, eso me gustó Bien, entonces Vamos a acabar De activar esto Y ahora ya tenemos Devoradores de armas Para rectar Perfecto Cada vez que me falta Un monstruo o algo así Puedo poner un devorador de armas Se reunieron todos ahí Para darme una buena Puede ser eso cierto Sí, miren eso Como están todos reunidos ahí Vamos a Entonces pegar aquí Saqueamos y venimos para acá Puede ser el caso Sí, vamos a hacer eso Y ahora llegamos ahí Sí Bien, a ver una cosa Si atacamos a esta gente Que no tienen nada Solo tienen números Los vamos a hacer trozos Y los refuerzos que van a hallar Se van a matar buen rato en llegar ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a subirle los puntitos Podríamos hacer ataques relampados Así el enemigo Se moraría 25% más en llegar Eso estaría bien Le daría a mis tropas más tiempo ¿Eh? Formarse todos Yo siempre he pensado Que esto es una cosa Que hay que activar obligatoriamente Así reduces hasta A ver Facilidad de ataques relampados Si los refuerzos están presentes Más un 50% Si se meten dos minutos Se van a meter como tres En llegar Eso es muy bueno a la larga ¿No? A la estrategia ahí Te da tiempo De machacar A la primera army Y después el segundo Que llega Y después el tercero Y el cuarto Y el quinto Y todos los que vengan Detrás de esos Pero nunca Siempre me preguntaba Si vale los tres puntos De habilidades Y como no son las respuestas Ok Por ejemplo Podría ser Aquí a más letal todavía Darle carga Darle más armadura ¿Entienden? Estos son puntos Que no vas a poder usar Después en otra cosa Pero creo que en este caso Como son tantos Y le sube mucho Liderazo a sus unidades O sea El liderazo de una de las unidades Siempre se recupera Por ella solita Vamos a subir estas cosas Y vamos a atacar Aquí primero No van a poder escapar Y vamos a masacrar A todo el mundo A ver si puedo Lo acabo automático Y perdería los trozos Nada más Sería perfecto Pero no lo vamos a hacer Hasta guarnición viene Aleluya Esto va a ser La hostia divertido Pues lo que se evita Y todo preparado Y orgulloso Para mi ataque Pero bueno Como teníamos Desplegar mis unidades Infantería Que son las más lentas Muy adelante Aunque la caballera Obviamente Rápidamente los alcanzó Porque dije Vamos ni a esperar A nada Vamos a esperar a nada Vamos a sacar Para allá Y empezar a hacer los trozos Sin esperar que Fomben Ni que tengan refuerzos Por aquí viene Un army de refuerzos Pero pequeñazo Y dije Déjame enviar Cuatro unidades Infantería Para allá Para que los aguanten Porque el problema Es que vendrían por aquí Y entonces vendrían Por uno de mis flancos Y dije Podrían hacerme mucho daño Si me rodean De esa manera Tan violenta Déjenme Poner acá Para que los entretengan Y acabar con ellos Al final Fue mi idea Esto fue mi infantería De elegido de corne Y eso Y doble hacho Y iban a aguantar Un montón ahí Bien Nos pusimos al alcance Al enemigo Y automáticamente Avanzamos para allá No esperamos a que la caballería Ni los monstruos llegaran Simplemente para impedir Que Constantine Con su army Formara y entrara bien La verdad Cacamos ahí Y se formó Empezamos a atravesar Las filas del enemigo Y cacamos Contra los carros Uy La gaza Es lo que les digo Eso solo me pasa Cuando estoy en las repeticiones O O se me interrumpe El juego completamente Nunca, nunca me pasa Es muy raro Desde que tengo los DLC Es muy raro Aquí mis monstruos Estaban fumando Para impedir la entrada Al enemigo Y nosotros Lo cargamos Contra el primer army Directamente Fui a por su líder Con barquilla Y el devorador De arma Se ocupó De su caballería En eso empecé a decir Déjame mandar Algo para acá Para que vaya frenando Los que vayan llegando Y porque vienen Como 5 unidades De 3 líneas Van a empezar a disparar Nada más que Ven, ahí están Nada más que Eso van a empezar A disparar Entonces mis unidades Están aquí ocupadas Y no puedo permitir eso De verdad Y como les dije Miren Ya están disparando Llegaron ambas Empezaron a darí fuego Constantine se metió Directo en la batalla De cabeza Esperando de no sé qué Pero no importaba Después de matar A la comandante El primer army Iba a matar Directamente a Constantine Las unidades El primer army Algunas se estaban Retirando y replegando Ya no les quedaba Nada de liderazgo Y cuando Baki eliminó El líder O sea El comandante En mando Y este murió Esas unidades Ya no regresaron A la batalla Así que me dio Tiempo para cacar Contra el resto De las mías O los refuerzos Que ya habían llegado Por el otro Empezaron a dar refuerzos También Pero como pueden ver Mi infantería Los estaba manteniendo A raya Algunos Estaban Aparecieron por afuera De su rango Pero bueno No pasa nada Se aparecieron muy Para acá O muy para allá Pero no pasaba nada Las unidades Estaban aguantando Ahí fuertemente Entonces nos dedicamos Totalmente a Constantine Mi héroe Y Valkia Los dos incluso Porque como pueden ver Mirad Usted es el herrero De caballeros Estos muertos Eso es Constantine Dándole golpe Y tirando su magia De la porquería Cuando lo eliminamos El resto Del army O sea Los refuerzos Que vinieron Con este army Aquí Ya estaban Decayendo Así que Decidí enviar Refuerzos Para la otra batalla Que había aquí Vi a mi revientacránios Para que se ocuparan De la caballería Que estaban cargando Constantemente Contra mis unidades Infantería Y causando daño Y contra los ositos De acá Y bueno Como ya no había líderes Ni nada fuerte Así que Hubiera un problema Aquí Mandé a mi héroe Y a Alperquía A por los comandantes Y héroes De estos refuerzos Que habían llegado Por este lado Ya que Aquí no pasó Mucho más nada Teníamos al enemigo Aperitados Ahí contra la pared Y simplemente Iban llegando Los masacrábamos Y se retiraban Con la misma Aquí fue donde Se formó Mis revientacránios Cargaron Contra la caería ligera Del enemigo Y le hicieron Un trozo En algún momento Y perdiendo vida Pero rápido Eso como le baja Aquí llegó Y casi mata Al comandante De un golpe O sea Al héroe De la tempestad Este que hay aquí Y pum Se murió Y bueno ¿Dónde está mi otra unidad De revientacránios Todavía llegando Es que son un poco lentos Al final Se sentió De velocidad Bastante poco Pero los dos Eso lo tienen más De ahí 78 Pero bueno No importaba Ya estaban llegando Los reforcements Para las cuatro unidades Que habíamos aquí Sola Y al final El daño Fue bastante poco Estas unidades Aguantan demasiado 162 armaduras Entre edificios Y habilidades Ya tienen demasiado Armaduras Aguantan mucho golpe Pero bueno Matamos al héroe Que era lo que faltaba Así Y con eso Prácticamente Esta batalla Terminó Las unidades De refuerzos Que habían llegado Por el flanco izquierdo Ya se estaban retirando Ya habían perdido Ya estaban a punto De perder su liderazgo Masacramos Algunas Que no se querían retirar Pero bueno Y nos dedicamos Ya a lo que quedaba Aquí Fueron llegando Los refuerzos Y nosotros Los fuimos machucando Como les dije ya Como les había dicho Ya Aquí dejamos un hueco En el medio El problema es que Teníamos a devorar De armas Ahí Yo pensé que se iba a ocupar Y se me escapó Una caballería Ahí en parte Y cacó por detrás De mi caballería Pero no pasaba nada Tienen 140 armaduras De lo que aguantan Ahí Sí Muchos edificios De hierro Por ahí puesto La verdad Y estos dos Obviamente Como no quieren retirar Tuvieron que morir No quiere morir Ah Valkyrie lo mató Sí Y bueno Trajimos al resto De la amiga Había venido A refuerzar para acá Y bueno Cuando la llegada De los refuerzos Y la retirada De estos Terminó Esta battle 19.000 Ah La cantidad De dinerito Vamos a subir 90.000 Sí Casi todos los armes Que vinieron a refuerzar Murieron instantáneo Porque la loca Estaba en marcha Bueno Bueno Por lo menos Que estaban Forrados De la city Deimos entonces Copiar Repetidamente Saquemos Y regalemos A pasajos Ahora cuando podamos Pichao Y regalamos A pasajos He conseguido Una cantidad De plata En un momento Pobrecillos A ver Quisiera atacar Esto con vaquillas Pero se lo voy a dejar A este amigo Que viene para acá Será difícil Porque tiene Muchas unidades De tier 1 Pero creo Que van a apoderar La larga Porque superan El número Y también tienen Unidades de tier 2 Y campeones De esto Y troles Yo creo Que van a apoderar La larga Hasta estas unidades De ahí Van a estar Violentamente fuertes Bien Contigo Vamos a ir Para acá abajo Entonces Acabar con lo que Queda Uy Hay un huevo De estos aquí Ahora mismo No me acuerdo Que daban Pero uy Bien contigo Hay que reclutar Monstritos Vamos a tener Que reclutar Engendros De estos No me gustan Mucho Pero Creo que es Mejor que no Tener nada Pero vamos A traerlo Hasta aquí Primero Vamos a traerlo Hasta aquí Para poder reclutar Unidades que me interesan Hablando de unidades que me interesan Deberíamos ir cambiando esto Ya me meto A ver si tenemos plata Para hacerlo Aquí nos ha conseguido Muchísima plata Ya tienes un monstruito aquí Vaya Primos de bravos de alma Reclutados en todo el asma Bueno Menos de vaquia Pero eso fue un regalo Que nos dieron Aparte De los ojos del caos De los ojos De los dioses Que no tiene nada Que ver con el asunto Este Falta una unidad Infantería De caballería Y dos monstruitos En este Acabamos con la rebelión Obviamente que sí Tienen la madera Que quiero Podría Avasallarlos Subyugarlos Me gustaría Porque al final Son en fuego oscuro Podrían tener su uso En el futuro Pero Ahora mismo No es Algo que quiera hacer Si tuvieran otro asentamiento Los subyugaría Pero bueno Mi gente Hemos llegado nuevamente Al final del episodio Del día de hoy Dado que Como es La cosa Que tiene el tiempo Así Que se nos acaba Que él no para de caminar Y bueno En algún momento Se te acaba el tiempo Y bueno Hoy hemos declarado La guerra de la autodosia Hemos avasallado A esta gente Hemos conseguido Otro vasallo Muy a lo raro Ahí Pero bueno Lo conseguimos No tengo nada De que quejarme Y la verdad Terminamos Un army con trash Que es algo Que no me gusta Pero como estábamos Recutando en muchos puntos Al mismo tiempo Y donde único Se puede recutar bien Por ahora O sea No bien Pero lo suficientemente rápido Como para no flipar Es aquí Estamos algo jodidos Así que lo saqué A medias Y a medias de trash A medias unidades buenas Y a medias de trash No me quedaba otra opción Hablando de trash Podemos ir subiendo Esta gente también Por lo menos Hasta que los que intercambiemos Con algo más Podemos tenerlo En ese nivel En ese rango Los éfonos Declaron la guerra Todos los que hay En esta fucking isla Vienen para arriba Por nosotros Porque tomé tierras aquí Se las quisiera De la misma Saber Pero la verdad Es que no tengo Forma de una rebelión Aquí Que tal vez Si esta gente Tuvieran otro sentimiento Que no me interesara O sea Se tomaran este O algo así Yo Lo subyugaría Pero tiene un asentamiento Con interés Y por eso Lo quiero para mí No los voy a subyugar Si consiguen otro asentamiento Como este O algo así Entonces si lo voy a subir Yo si no 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 ha jugado Los planeo eliminar Me han preguntado Por la paz Pero como han subido 500 armys Fíjense que ahora ya Lo pongo Me pongo aquí Para que ellos Me ataquen para acá Y que hacen Se reúnen aquí Aunque ahora creo Que si les puedo Dar una buena paliza Pues No los alcanzo Sabes que Vamos a pararnos Como que Por aquí En el medio Y si suben Para la tierra Los reviento Y si suben Para acá Los reviento Ese es el plan Ahora mismo Tal vez Sea un mal plan El problema Es que aquí no llegan Cuando no llegan Aquí ahora Pero el problema Es que lo que van a hacer Ahora cuando yo subo Para acá Es bajar para acá Porque ya lo hicieron Yo estaba aquí Y subieron para acá Todos Horrible Horrible Y no puedo ocuparme De los ahogados Porque tengo un armillo Aquí ocupado Con los tres bobos Para que no me quiten nada Y tengo uno Con la rebelión Pero bueno La rebelión se acabará mañana Y atacaremos Y seguiremos dándole A los ahogados Curioso que mis basares No me ayuden Estando ahí Frente a ellos Pero bueno No pasa nada Rayclantes Le están dando Duro a mis basadas Miren eso No paran de quitarles Tierras Y de matarse Ahí con ellos No paran La auto Se está constantemente En la retirada Posiblemente Quisiera Me declarar la guerra Pronto Miren eso Empeorando Las relaciones Con ella 624 Aleluya Esos no van a demorar Mucho en declararme La guerra La auto Se ha perdido Hoy unos 3-4 Ames Ahí en un momentico Aquí perdieron otro Pero está todo avanzando Como debe Nuestra economía Tiene que ser usada Pero eso lo haremos Mañana también Y bueno Mijentes Ha sido el resumen de hoy Más nada que contarles Nos vemos mañana Mijentes Chau chau Y eso ha sido todo Por hoy amigos Si les ha gustado Dejen su like Y suscríbanse Y denle a la campanita Para que youtube Los mantenga informados De todo lo que suba Hasta mañana Chau 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 chau